Dale palomilla, dale palomilla A pasar allá para que Simón, pásale palomilla Fórmense, fórmense para saludar a palomilla Fórmense ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Ganaron o no? ¿Todos están contentas o no? Sí Entonces disfruten Están todas aguadas Venga, venga, venga Cansada Porra, porra, porra Sale capitana Juliet por favor Allá Hable Juliet Entonces ganaron octavos, van a cuartos Pasaron a semifinales palomillas Muy bien No ser maestro, pero nunca hayas tan Martinez No ser maestro pero porra te que te diga Gracias.